Gregorio Ramón Perala. Así es, mi nombre correcto. Pues la verdad es que usted es un hombre luchador, que se merece la verdad una ayuda. ¿Qué es lo que usted actualmente quisiera para poder hacer mejor su trabajo? Hermano, mire vea. Que no es allí esa idea de qué es lo que usted está queriendo hacer en proyecto para hacer mejor su trabajo. Mi manera, mi hermano, es la mejor ayuda que yo agradecería. Y lo agradezco con toda mi vida, que ya días, que ando buscando eso, pero como yo soy penoso, yo no me puedo, yo no ando pidiendo, yo ando, porque yo para eso no nací, no con esa suerte, ¿me entiendes? Pero yo lo que más es que quiero hacer una champita. Una champita. Porque mi champita es forrada de zinc. Sí. Y ya el zinc ya se me, se me está pudriendo ya, lo consigo lo mismo. Yo quisiera una ayuda como... ¿Encaminar a eso? Eh, vaya, de eso ya, de mi champita esa. ¿Ya tiene el solarcito? Sí, correcto. Solo de hacer mi casita, que es lo que yo no tengo la capacidad. Los bloquecitos ahí, las laminitas, todo eso. Si lo hablo de corazón, que yo con un cuartito que lograra, siquiera para el dormitorio, hablo de... Porque uno acá en la cocinita se la puede pasar de cualquier manera. Pero para un cuartito de 300 bloques, hombre, hay que ser, no hay que ser muy... Ajá. Muy... ¿Con eso se haría feliz? Sí, hermano, con otro y feliz yo. Que alguien me ayudara. Había bien para 300 bloques y ya, poner mi cuartito pequeñito, pero que ahí. Sí, con 300 bloques, es algo pequeñito, pero ya, y con poco se hace. Correcto, con poco se hace, hermano. Sí, yo, ¿sabe con cuánto yo te... yo he planeado que si yo los tuviera, que lo hacía? Ajá. ¿Con cuánto? Y no se va más, se lo digo de corazón, que lo más un gasto de... son 3 mil en los bloques, que estamos hablando, yo planeo con la madera y todo, sí, siempre es caro con 12 mil pesos. ¿Con 12 mil lempiras, 15 mil lempiras usted lo hace? Perfectamente, hermano, se hace. Hermano, mire que estamos... Me preocupo, pisto, yo me gusta que me compren el material, hermano, y que miren y me lo vayan a... Ahí, pues, ¿entiendes eso? Correcto. Sí. Bueno, hermano, usted está hablando con el corazón y eso es lo bonito, y aquí, pues, estamos siempre con aquello de que hay personas de muy buen corazón y por eso hacemos esto, porque hay gente de que puede dignarse a decirle, Ramón, aquí estoy llamándote, hermano, para apoyarte con esto. En el nombre de mi padre, y yo siempre lo digo, en el nombre de Dios, y lo digo con mi corazón, va, le pido a nuestro padre que mi Dios me debe escuchar y me va a ayudar y va a tocar esa conciencia para que me hagan ese regalo, de repente, que me decís. Sí, y lo digo con mi corazóncito, con fe, exactamente. Hermano, esperamos que esto así sea. Me da mucho gusto que hayas conversado conmigo en esta tarde y hay que esperar comunicación entonces. Ahí vamos a poner el número de tu señora madre y a ver qué pasa. Vaya, hermano, muchas gracias, de verdad. Yo le agradezco también, porque si de repente me sale algo, me agradecimiento, sí, me agradecimiento a lo grande, primeramente a mi padre. Una satisfacción enorme para ambos, hermano. Así es, hermano, correcto. Gracias. Gracias.